Me gusta hacia los demás Nada va a suceder porque tú eres diferente No eres como aquel que piensa que la única manera de ser feliz es con alguien más Y tú no estás de acuerdo con este pensamiento Y tal vez tengas algo de razón Aunque yo ya he caído en esta maldición No lo lograré, no sé, no lo ha intentado Yo ya me arrepentí de haber enamorado No hay ninguna de una sola vez más Ya me he caído en esta maldición No hay ninguna de una sola vez más Todo lo que yo he hecho por ti no ha funcionado Nadie más te amará como yo te he amado Es común repetir esto pero esta vez fallé Yo no sé yo porque yo he conocido todos tus defectos, errores, ediciones Y aún así no yo he quedado atrapado en esta edición No lo lograré, no lo lograré, no lo lograré No lo lograré, no lo lograré, no lo lograré No lo lograré, no lo lograré No lo lograré una sola vez más ¡Suscríbete!